... Todo estaba listo para inaugurar el Centro de Parto Humanizado Medarda Piñero, nombre de una reconocida parturienta del Estado Táchira. El protocolo, los globos y la cinta tricolor estaban dispuestos, sin pensar que una hermosa bebé de 4 kilos lo estrenaría antes de ser inaugurado formalmente. Y en este momento acaba de nacer la primera bebé en este centro materno que acaba de inaugurar la primera dama del Estado Táchira. Y así llegó al mundo Seiré, este hermoso bebé que cambió todo el protocolo del acto. Su madre parió a su quinta hija de forma vertical. ¡Dios mío! En el programa Madre Feliz buscamos un ambiente cálido para las madres, donde ellas se sientan cómodas. Este equipo que tenemos acá tiene como finalidad que sea un soporte para que las madres puedan sentarse en él, acompañadas de su pareja o de aquella persona que tenga un significado para ella afectivo y haga contención de ella. Tres hermosas habitaciones dotadas, además del hum, por su cama, equipo de sonido, bañera para que la embarazada se relaje y una silla mecedora cuna para arrullar al recién nacido. La idea es que todo sea natural, que se intervenga lo menos posible sin medicación o calmante alguno y que solo en caso de emergencia se practique una cesárea en este quirófano que también forma parte del centro. Por lo general, cuando se prepara con yoga, cuando se prepara a la madre, cuando involucramos al padre, en esa parte de vínculo afectivo, estoy segura que no va a llegar a esta área. Los recursos para la construcción de este centro vinieron de la gobernación del Estado Táchira. Ha sido financiado con recursos de la responsabilidad social y con recursos directos de la gobernación del Estado Táchira. Ha sido una decisión de mi gobierno invertir todos los recursos de responsabilidad social durante estos tres años en la salud. El Centro de Parto Humanizado Medarda Piñero está ubicado en el Ambulatorio del Sector Palo Gordo, en San Cristóbal. El correo electrónico es fundacionfamilia.hotmail.com y sus teléfonos 0276-415-5280 y 415-6849. ¡Gracias por ver el video!